Carta del Padre Rubén Pérez de Hallada Quien falleció en la explosión de la calle Toledo en Madrid, España La carta se titula El Beso de Jesús Y dice lo siguiente A los seis meses de ordenado Mi obispo me envió a dirigir una parroquia Tenía que suplir a un párroco que llevaba allí más de 30 años Por lo que me encontré con la no aceptación de los habitantes de aquel lugar La tarea fue ardua, pero fecunda Y no habría tenido tanta fecundidad Sin la ayuda de un pequeño llamado Gabriel El protagonista de este relato A la segunda semana de llegar a aquel lugar Se me presentó un matrimonio joven con su pequeño hijo muy especial Con síndrome de Down Me solicitaban que lo aceptara como monaguillo Pensé en rechazarlo Pensé en rechazarlo Y no por ser un niño con capacidades diferentes Sino por todas las dificultades con las que iniciaba mi ministerio En aquel lugar Pero no pude decir que no Pues al preguntarle si quería ser mi monaguillo No me respondió Sino que se me abrazó a la cintura Menuda forma de convencerme Lo cité para el siguiente domingo 15 minutos antes de la Eucaristía Y puntualmente allí estaba Con su sotanita roja Y su roquete Que su abuela le había hecho a mano Para la locación Tengo que agregar Que su presencia me trajo más feligreses Pues sus familiares Querían verlo estrenarse En su papel de monaguillo Yo tenía que preparar todo lo necesario para la Eucaristía No tenía sacristán ni campanero Así que tuve que correr de un lado para otro Y no fue sino hasta antes de iniciar la misa Cuando me percaté que Gabriel Nada sabía de cómo ayudar en la misa Por la premura del tiempo Se me ocurrió decirle Gabriel, tienes que hacer todo lo que yo haga ¿Vale? Nunca se lo hubiera dicho Un niño como Gabriel Es el niño más obediente del mundo Así que iniciamos la celebración Y al besar el altar El pequeño se quedó prendido a él En la humilía Vi que los feligreses sonreían al hablarles Lo cual alegró mi joven corazón sacerdotal Pero luego me percaté que no me miraban a mí Sino a Gabriel Que me seguía tratando de imitar mis movimientos En fin Uno de los detalles de aquella primera misa Con mi novel monadilla Al terminar Le indiqué que tenía que hacer Y que no Y entre otras cosas Le dije que el altar Solo podía besarlo yo Le expliqué Cómo el sacerdote Se une a Cristo En este beso Me miraba con sus grandes ojos interrogantes Sin llegar a entender del todo La explicación que le daba Y sin callarse lo que pensaba Me dice Anda Yo también quiero besarte Le volví a explicar Por qué no Al final le dije Que yo lo haría por los dos Pareció que había quedado con forma Pero el siguiente domingo Al iniciar la celebración Y besar el altar Vi que Gabriel ponía su mejilla en él Y no se despegaba del altar Con una gran sonrisa En su pequeño rostro Tuve que decirle Que dejara de hacer aquello Al terminar la misa Le recordé Gabriel Le dije que yo Lo besaría por los dos Me respondió Padre Yo no lo besé Él me besó a mí Serio le dije Gabriel No juegues conmigo Me respondió De verdad Me llenó de besos La forma En que me lo dijo Me llenó de una santa envidia Al cerrar el templo Y despedir a mis feligreses Me acerqué al altar Y puse mi mejilla En él Y viéndole Señor Bésame Como a Gabriel Aquel niño Me recordó Que la obra No era mía Y que ganar el corazón De aquel pueblo Solo podía ser Desde esa dulce intimidad Con el único sacerdote Con el único sacerdote Cristo Desde entonces Mi beso al altar Es doble Pues siempre Después de besarlo Pongo mi mejilla Para recibir su beso Gracias Gabriel Acercar a los otros Acercar a los otros Al ministerio De la salvación Nos llama a vivir Nuestro propio encuentro Al igual que yo Con mi querido Monaguillo Maestro Gabriel Aprendí que Antes de besar Yo el altar De Cristo Tengo que ser Besado con él Señor Jesús Haznos sentir Tus besos Todos los días Para que nuestros Corazones Nunca tengan Más necesidad De amor Porque tú Lo llenas todo De amor De amor